Ya más de un año de ser encarcelado arbitrariamente, el médico opositor líder del movimiento cristiano Liberación, Eduardo Kardec, continúa preso en Cuba. A fin de lograr la liberación del activista pacífico, se ha iniciado una campaña en la red social Twitter. En este momento mi esposo se encuentra recluido, acusado de un delito de atentado y condenado a tres años de privación de libertad. Para solidarizarse y reclamar la liberación del médico opositor Eduardo Kardec, la acción en Twitter llama a todo aquel que participe a emplear etiquetas como Free Kardec, Free Doctor Kardec y No Más Torturas. Mi esposo fue golpeado, fue maltratado, fue encarcelado arbitrariamente y nadie responde hasta el día de hoy, a pesar de que lo respaldan certificados médicos. El doctor Kardec, reconocido como preso de conciencia por la Organización Amnistía Internacional, fue detenido a finales de noviembre de 2016, luego de hacer declaraciones a una cadena de radio en España a raíz de la muerte del dictador Fidel Castro. Fue sancionado a tres años de cárcel bajo el supuesto delito de atentado con agravante. Otra iniciativa en la web a favor de la liberación del médico opositor invita a firmar la petición en la plataforma Citizen Go. Entre tanto, el Movimiento Cristiano Liberación, grupo que el doctor Kardec lidera, recientemente publicó el Manifiesto por la Libertad de Eduardo Kardec, que explica que la notoriedad del opositor se debe hacer el sucesor de Osvaldo Payá al frente del movimiento, y que su detención fue alevosa, pues fue detenido y golpeado delante de sus hijos. Los niños están afectados, el más pequeño me dice que no quiere seguir viviendo en este país. En todo este largo periodo de detención arbitraria, agrega el movimiento, está controlado en todo momento por la seguridad del Estado. Su familia también está amenazada y coaccionada, y todo ello cuando según el régimen cubano, se le imputa únicamente un delito común de trifulca con uno de los policías que le detuvo. A toda la comunidad internacional, que por favor nos apoyen, que no tengan miedo de pronunciarse a favor de Eduardo, porque él de veras es inocente. Y el documento del Movimiento Cristiano Liberación agrega que la liberación de Eduardo Kardec es una causa justa que merece el apoyo de todos los ciudadanos demócratas. ¡Gracias! ¡Gracias!